La que tenía más difícil el campeonato, de saber que el torneo es difícil, de que todos los equipos están bien preparados, de que nosotros tenemos que ser conscientes y tratar de aprovechar más la localidad de nuestra, si en algún momento el marcador pudo ser más adultado, nos está parcando fortuna en el gol, entonces, creé el equipo bien, tratando de agarrar confianza, bueno, con el sub-20 que lo hizo, a nuestro entender, muy bien, y esperamos seguir por ese camino para el próximo partido. ¿Cómo se tomó, en ese tocado ahí, Mario, ese error de zona defensiva donde se dio ese autobol y el empate para el equipo Patense en ese momento? Bueno, son cosas que uno trabaja en la semana, que no prevé lo que pueda suceder, sí prevé lo que pueda suceder, no cómo va a suceder. Tratamos de darle todas las situaciones reales a los futbolistas para que se entretenen en ellas dentro de la semana, tratamos de hacer todos los trabajos defensivos para que estén preparados en un partido complicado como este, que salga de un equipo que te ataca de todos los costados, como Platense, que tiene un nuevo aéreo, que tiene rapidez con las bandas, sin duda alguna creo que fue lo menos pensado para nosotros del autobol, podíamos haber esperado todas las demás cosas para las que nos preparamos, no para esas deportistas, fue de buena suerte para ellos, pero gracias a ellos del equipo que ha podido vivir. Buenas tardes, en cuanto al funcionamiento, Mario, lo que ha podido mostrar Olimpia, y qué opinión se ha ido generando, ya observando el 3 de los 4 extranjeros de Olimpia. Mire, esto es una opinión muy personal de técnico, si bien es cierto, todos los partidos, o casi todos los partidos nos ha costado poner un jugador diferente al once que se quiere, estamos más cerca de tener un once más sólido, con todos los extranjeros ya, a excepción de Sosa, con todos los extranjeros jugando, hoy lo hizo muy bien, aplicado en defensa, comandando, se entendieron muy bien con Paz, a Chabasco le costó por momentos encontrarse con el balón, encontrarse en conjunto con el equipo, pero lo fueron logrando, era un partido difícil, era un partido bravo por cómo juega platense y el fútbol te tiene, pero, si bien es cierto, nuestro equipo se fue encontrando en el campo, le digo, nos faltó la fortuna de haber hecho más de él, pero seguimos tratando, seguimos trabajando y seguimos esperando que se compongan más todavía, y tener un equipo más sólido. Buenas tardes Mario, ¿llega a Olimpia el nivel que ustedes quieren al Clásico el próximo domingo? Ah, llegamos motivados, yo creo que este triunfo nos da una buena motivación para llegar al Clásico, si bien es cierto, como llegué a los Clásicos es lo que menos me interesa, lo importante es jugarlo y tratar de ganarlo, yo creo que hoy los tres puntos por el esfuerzo que hicieron los muchachos, es una buena motivación para hacer una buena semana de trabajo y ganar un buen partido el fin de semana. Buenas tardes Mario, ¿qué pasó con José Pinto que ni siquiera fue incluido en el 18 del equipo? Mire, el equipo tenía que sumar con el sub-20, porque en los partidos anteriores no sumamos, es una regla que tenemos que cumplir con ella y había que ser, o había que escoger en qué posición se iba a llenar con el sub-20 de la posición de Pinto, él fue sacrificado, sin duda alguna lo venía haciendo, lo venía haciendo muy bien también, pero el plantel entiende toda esa situación y están concentrados al 100%. Mario, ¿la pérdida del balón por un grupo de laxo del partido se debió a que Olimpia se debilitó o fue plantearse que realmente los dos superó? Se debió a dos cosas, a la ansiedad por haber logrado el gol que tanto les costó o el partido anterior nos había costado a proseguirlo, y los segundos enfrentamos a un buen equipo, con buena posición de balón también, yo creo que no hay que quitarle méritos al rival, sin duda alguna nos costó recomponernos después del gol, queríamos buscar el segundo, pero fue más difícil encontrar el balón por el estado anímico del partenso para mí en ese momento, pero después se recompuso y se logró tener control del gol. Cuando llega ese gol del empate se nota una actitud diferente en el jugador de Olimpia, quizás eso es lo que de verdad tiene en cuanto a funcionamiento el equipo, porque rápidamente encontraron el gol que le dio el tronco. Es que fíjense que fue una jugada fortuita la del empate de ellos, porque Olimpia en ese momento creo que la calle había tenido una o dos chances de gol antes del empate de ellos, y eso quiere decir que nosotros estamos buscando el arco contrario en todo momento. Fue bueno mantener la reacción o aumentar el deseo de atacar y de buscar el cane, justo por el resultado, cómo se había dado la situación, pero en ningún momento durante los 45 minutos del segundo tiempo Olimpia renunció al ataque, creo que fue justo ganador. Muchas gracias.